Puza o de nuevo venta de la dignidad de España es lo que dice la siguiente noticia, dice Puigdemont desvela la promesa de Pedro Sánchez para que vuelva a España. Carlos, después de la que ha liado este sacamantecas de dar un golpe de Estado, de escaparse, de dejar en ridículo a España, de estar viviendo tranquilamente ahí en Bélgica demostrando que la Unión Europea es un auténtico fiasco que no funciona ni la Eurodorne ni nada por el estilo. Que ahora venga Puigdemont como si no hubiera pasado nada, yo creo que ya sería pisotear una vez más la dignidad del pueblo español sin necesidad. Pero fíjate, Jesús Ángel, yo te diría una cosa, ¿alguien tiene duda de que ha pactado la vuelta de Puigdemont? Es que no la tiene nadie, no la tiene nadie. O sea, Esquerra necesita eliminar los supuestos mártires exteriores. Es decir, quien se lo ha pedido ha sido Esquerra. Esquerra, que es quien manda aquí junto con Bildu. Esquerra y Bildu, Bildu y Esquerra son los que mandan en el Gobierno de España. Le han ido pidiendo todo. Tienes que demoler el tema constitucional porque queremos meter unas consultas legalizadas, unos referéndums ilegales aparentemente legalizados. Ay, a qué va Sánchez. Bildu le ha pedido, y de hecho lo ha hecho, hasta el mecanismo de eliminación o de reforma de la anterior reforma laboral. Se lo pidió y lo negoció. De hecho, lo anunció Bildu. Bildu es el que ha hecho el comentario de que tenemos 300 presos, petarras, y para sacarlos pactaremos los presupuestos. Y, efectivamente, se pusieron a negociar los presupuestos. Bildu le ha pedido la entrega de Navarra y, efectivamente, se la está dando. Bildu le ha pedido, esto va con un mensaje con toda la mala uva destinada a PNV. Lo digo porque PNV está apoyando en estos momentos a Sánchez. Y Bildu le ha pedido que tiene que apartar a PNV y regalarles el Gobierno del País Vasco. Así que, señores de PNV, sigan, sigan con lo que están haciendo. Que ya verán el tiempo que les queda para pasar a convertirse en un partido igual que Convergencia de Unión. Es decir, en una caricatura. Bildu va exigiendo, Esquerra va exigiendo, que tienen que despenalizar la sedición y ahí a qué va Pedro Sánchez. Es decir, en España no está mandando el Partido Socialista, no es verdad. Está mandando, en parte Bildu, en parte Esquerra y algo, un poquito Podemos. Pero esto es un país, en estos momentos, gobernado por un partido proletarra, un partido que tiene a su cúpula condenada por golpismo-separatismo y un partido comunista. Eso es lo que manda en España. Sí.